Este es el día más triste de mi vida Te pido me perdones por estas malas noticias No podremos vernos ya más Lo impiden mis obligaciones cotidianas y las tuyas Este es el lugar de nuestro amor Nuestro primero y último testigo Quiero abrazarte una vez y más No te quiero ver llorar Te recordaré muy adentro, siempre Dame un beso y dime adiós Este es el día del adiós Última vez que te veré Por favor presta atención Te hablará mi corazón Es el fin de nuestro amor Tienes que irte señora Sufro tanto como tú Dame un beso y dime adiós Yo te voy a extrañar Toda la vida Toda la vida te amaré Toda la vida Un lugar dentro de mí Toda la vida Viviré pensando en ti Viviré pensando en ti Y después de nuestro adiós Busca sin miedo otro amor Es mejor que sea así Es mejor que sea así Dame un beso y dime adiós Toda la vida Toda la vida Yo te voy a extrañar Toda la vida Sin embargo es mejor Toda la vida Por distintas rutas Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Dame un beso y será el final No quiero marcharme y verte llorar Dame un beso y dime adiós Si llegó el final Como nunca pésame Dame un beso y dime adiós